Y momento de lo viral y en esta especie de segmentación que tratamos de hacer de esto que recorre las redes y que lo traemos, por qué no, a esta edición central de esto, dijo, de estos videos que tenemos y que estuvimos seleccionando. Vamos a arrancar por el tema indumentaria, chicos. Bien. Y repasamos el primero, porque hasta ahí, partido de músicos. Está el Duki. ¡Ay, me muero! Miren cómo fue a jugar Litquila, otro músico. Ahí. ¿Qué haces jugando así? ¿Está de jean? No. ¿En serio? Mirá, yo hicimos la garra. ¿Qué haces? Se puso la ropa de... Ahí está, mirá. ¿Cómo haces para correr con ese pantalón de jean? No, no, no. Una persona que llega a jugar ahí como un reglamento, ¿no? Del fútbol que jean. Generalmente alguien que llega con jean no entra, ¿no? Ok. Puedo decir que le faltaba un hito y dijeron, lo llamo a un muchacho este. Claro. Que llegó con los cargos anchos. El duco cero con vineta, pero no importa, le perdonamos todo. Escúcheme, zapatillas de skater y la gorrita así. Claro, pantalón cargo de jean, o sea. No, no, claramente tiene que ser un fenómeno en algo, en la música, en el fútbol. Para andar así tiene que ser un fenómeno, en algo. No sé en qué, pero en algo tiene que ser. Ahora, ¿será bueno? Porque vimos un micro. ¿Será realmente bueno jugando al fútbol o no? A ver, Cristian, yo creo que se va a sumar en esta. Hay una pisada ahí que no tiene mucha ductilidad. Quiero análisis. ¿Alguna vez chuteó, por ejemplo, en la primaria, en algún recreo? Pero mirá, me parece que, por ejemplo, no fue a la escuelita del Bachi Fernández porque ahí no hay mucha coordinación. A ver, Almanzán, quiero su punto de vista. No, no, bastante bien. Es un picadito, es un picadito. Faltaba uno y entró, está bien. Son todas megaestrellas de la música. Exactamente. Yo les doy la derecha, la verdad. No, el duqui, llenó un Bernabé. No, el duco, no, tremendo el duco. Yo por eso le ordenamos cualquier cosa. No está muy combinado, pero bien. Aparte, sin ser un fenómeno, ninguno de los dos. Aparte, lo que tiene puesto no está la comida de Flor, pero debe ser el pantalón de Messi y la primera de Vinicius. Todo original. Ligan muy bien. Claro, todo original. Exactamente. Pero hablamos de alguien que sí se tomó en serio un partido. Porque le dijeron, esto es formal. Esto es en serio. Y mirá este. No. Uy, estos tacos están cabales, vos. Mirá este. Muy buenos botines. El mercado estaba esperando. No. ¿Qué es eso? Si terminás de jugar, te vas para el iglesia. No, no, no. Es un dos en uno. ¿Qué onda? Tengo muchos amigos a los que les voy a ofrecer. Es un dos en uno. Exactamente. Onda, salgo de jugar el picay, te voy a trabajar. No, el popular elegante sport. Ahí está. Exactamente. Era el dress code. ¿Qué tal juega ese? ¿Qué le hace como el central? No, 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 me muero. Uy, estos tacos están cabales. Se los quiero ver puestos, chicos. Esos de Paul no los tienen, ¿no? Y no. No, creo que no, no. ¿Saben qué es hermoso? El audio que dice, con estos tacos jugás al fútbol y después te va para la iglesia, chicos. Eso, eso. Es muy bueno. No, no, pero es tremendo. Ahora, esos son para un 10 y un 5 delicados, ¿no? Sí. Sí, o para un central que sea duro. Claro. Un central rústico. Imagínate que huele el zapato si patean las pelotas. Esto que estoy viendo acá no tienen tapones, ¿no? No, no, no. Pensé que lo iba a encontrar. Ah, es verdad. Hay que ver si el tripa tiene tapones o no. Pero bueno, hoy tenía que ver con eso, con la vestimenta, con el dress code que usás para ir a jugar. Excelente, gracias. Tres, gracias. Nos tapones de punta salió hoy.